Un dulce despertar, un nuevo amanecer Ya tengo a quien amar, ya tengo a quien querer Un dulce despertar, un nuevo amanecer Ya tengo a quien amar, ya tengo a quien querer Ni más ni más mi bien sufrir, ni más ni más mi amor llorar Solo por ti mi bien vivir, solo por ti mi amor gozar Ni más ni más mi bien sufrir, ni más ni más mi amor llorar Solo por ti mi bien, solo por ti gozar Cada vez que tus ojos y se encuentran con los míos Siento que me sonrojos y siento intenso frío Mis mejillas al colorear con ese carmín de rubor Te podrán demostrar este inocente amor Mis mejillas al colorear con ese carmín de rubor Te podrán demostrar este inocente amor Cada vez que tus ojos y se encuentran con los míos Yo siento que tus ojos y se encuentran con los míos Mis mejillas al colorear con ese carmín de rubor Te podrán demostrar este inocente amor Mis mejillas al colorear con ese carmín de rubor Te podrán demostrar este inocente amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!